Constituye un honor haber conocido a Luis Fernán Bedoya Reyes, quien dejó de existir a los 102 años, demostrando ser todo un roble, además de su brillante lucidez. El fundador del Partido Popular Cristiano, desde su juventud y bajo la inspiración del pensamiento social cristiano, mantuvo una vida de entrega a las causas democráticas y libertades del país. Lo vi por primera vez en 1978, durante la Asamblea Constituyente, justamente cuando la ciudadanía peruana lo eligió como representante por el Partido Popular Cristiano. Carta mana aprobada en 1979 y que dio paso al retorno de la democracia tras 12 años de la dictadura militar. Bedoya Reyes tuvo un gesto político que lo pinta de cuerpo entero. Declinó a presidir dicha asamblea para hacerle lugar a Víctor Raúl Ayala Torre. Él había sido propuesto por los constituyentes de los grupos de la izquierda para encabezar dicho órgano legislativo. La última vez que tuve la oportunidad de conversar con el conocido Tucán fue hace dos años, cuando el Parlamento Nacional le otorgó un merecido homenaje por su centenario de vida. Ahí lo saludé y logramos tomarnos una fotografía. Bedoya aún continuaba desde su espacio aportando con sus conocimientos a las nuevas generaciones de políticos y principalmente de su partido. Ojalá las nuevas generaciones de jóvenes lo tomen como ejemplo. Don Lucho gozaba de una alegría y ocurrencia a flor de piel. Como buen chalaco, nació en el Callao el 20 de febrero de 1919. Sus estudios escolares los realizó en el Colegio Nacional de Guadalupe. Ingresó becado a la Facultad de Letras en la Universidad Mayor de San Marcos en 1936, en donde estudió Derecho. Postuló a la presidencia de la República en las elecciones de 1980 y 1985. Antes, en 1963, fue ministro de Justicia y Culto. Fue alcalde de Lima en dos periodos, entre 1964 y 1969, siendo su obra más recordada la vía expresa El Zancón. Me viene a la memoria uno de sus discursos cuando resaltó que la idea no morirá nunca, aunque el partido pase a la historia, porque hay escuela para aprender, libertad para actuar, responsabilidad para asumir funciones y historia por escribir. Eso fue Luis Bedoya que yo conocí.